Les hablo claro, les disparo rimas A esos falsos que se suben a fanfarronear a las tarimas Les hablo claro, les disparo rimas A esos falsos que se suben a fanfarronear a las tarimas Vendiendo una historia de vida que anima a darles lámina Creen que encontrarán oro en esta mina Sin firmas ni sellos nos admiran Solo veo gangsters femeninas Indudablemente muchos conocen mi criterio de serio en el whiper intachable Soy de las pandillas y su gremio con sabiduría implacable Harto y cansado que manche en mi música estos pelajustanes Sé lo que soy, orgulloso de lo que soy Fui títeré de la calle hoy en 10 al revés Menores que se creen jeques sin tener pa' un pago de 10 Ficticios malandreos, los veo pésimos Nunca me creeré el más maquiavélico Fui empírico en la calle de Lampa, aprendí lo tétrico Graka 38, no le tenemos miedo a las AKAS Ni a cualquier tipo de armas Ando con un ser que te puede dar stack a desaparecer tu alma Y hasta me puede escoger a mí para ser tu podrido karma Menores del gremio de rap Póngale cacumen a esta mierda de componer Porque esa vendida historia no es real También puedo regalarles instrumentales A ver si así nos pueden ganar Ya que muchos creen saber de música Y no saben forjar una hermosa instrumental Pa' randa de cuervos a mangualados Sé que mi léxico es gangsta y no pa' retrasados Que cuando suena el lindo humil huyen del caos Viendo que aquí el desayuno es murió por no andar callao Muchos creen encontrar en mi barrio el oro Muchos creen que rimarlos va a sacar del lodo Muchos son los llamados, pocos los escogidos Nunca vamos todos Nunca vamos todos No perderé tiempo con ignotos discutiendo La calle misma terminará en sus tumbas escupiendo Como lo hago yo en su vida musical Les repito cuando aprendan a forjar una hermosa instrumental En nuestro gremio se pueden asomar Pero de seguro su mierda de rimas no les va a durar Hemos sido zapiados por malos y en realidad son hamsters Cuando la ley se acerca se vuelven femeninas gangsters Les hablo claro, les disparo rimas A esos falsos que se suben a fanfarronear a las tarimas Vendiendo una historia de vida que anima a darles lámina Creen que encontrarán oro en esta mina Sin firmas ni sellos nos admiran Solo veo gangsters femeninas Solo veo gangsters femeninas Solo veo gangsters femeninas Les hablo claro, les disparo rimas A esos falsos que se suben a fanfarronear a las tarimas Vendiendo una historia de vida que anima a darles lámina Creen que encontrarán oro en esta mina Sin firmas ni sellos nos admiran Solo veo gangsters femeninas Me toca representar el género de enero a enero Para dejarles claro lo que es un rapero pasero Título por el que siempre me esmero Con la tinta de mi lapicero Les hablo claro, les disparo rimas A esos falsos que se suben a fanfarronear a las tarimas Vendiendo una historia de vida que anima a darles lámina Creen que van a encontrar oro en esta mina Ni firman ni sellos, mira Se estrellarán con la verdad que los encamina Hacia la cantina donde hacen fila raperos Alcohólicos incógnitos ¿Qué es lo que pasa si no conocen las raíces del hip hop? ¿Cómo pretenden engañar este perro? Si su don es la mala información Siempre estoy on para dejarlos off ¿O no me creerían que desde que tengo uso de razón 2H en mi vida? Gracias a Dios mi sangre apoya la cultura No vivo con la tortura de aparentar Vivo causando tortura lirical Con mi rapidez mental los hago defecar por la boca Cracas es el resultado de la calle que he luchado Todo el rap que me ha orientado Una inspiración que rimas ha dejado real Si la misma policía nacional nos ha baleado Ya van entendiendo el significado Que con los del 90 rap me siento identificado Si que tenemos historia por contar Prendan la fogata vamos a calentar el género Vamos a quemar tanto falso rapero Empecé desde cero y no espero ningún número Espero que el género tome otro rumbo O si no seré yo el que diga los tumbo Como fecha de dominó Abran paso a los que tienen el dominio Sin ganar de demonio Ey, no fumo por ser así Antes de probarla ya harán en sí Desde el milenio pasado le dejo claro Graca va más allá del fin Más allá del fin Les hablo claro le disparo rimas A esos falsos que se suben a fanfarronear a las tarimas Vendiendo una historia de vida aquí anima a darles lámina Creen que encontrarán oro en esta mina Sin firmas ni sellos nos admiran Solo veo gangsters femeninas Es ACU el caos urbano EZ el templario Vendiendo historias que anima a darles lámina Vendiendo historias que anima a darles lámina